Grandes Preguntas de la Humanidad ¿Cuando se cierra la heladera, la luz queda prendida? ¿Quién hizo las pirámides? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y la más incómoda de todas Hoy, ¿qué comemos? Para solucionar un problema cotidiano llega el gran libro de las pastas y arroces Más de 150 recetas clásicas, étnicas y vegetarianas Tips, salsas, consejos de chefs y más Desde el miércoles 5 de junio, todos los miércoles Con el observador, más cupón, más 35 pesos La primera salida con carpeta redonda